Tiene que venir Natalia a ayudarme a bailar y tal, pero ¿qué pasa? que no para de preguntarme por Arta y me dice Oye Martina, Arta no sé qué, oye Martina, Arta no sé cuántos, no sé qué le pasa con Arta, pero lo tiene entre ceja y ceja En plan es majo y tal, y es mono, sí, me cae muy bien No me digas que te gusta mi hermano Te voy a dar un último, lo siento mucho ¿Qué pasa? A vosotros también os lo voy a dar, pues que he cogido, me ha abierto Arta y le he dicho que me gusta Pero ¿por qué haces eso, tío? Natalia, tú eres tonta que se va a liar por tu culpa Hola a todos, ¿cómo estáis? Yo soy super, pero que super happy Bienvenidos a un nuevo pedazo de vlog Visteis el vlog anterior que yo fui a trabajar para ganar más pasta Pero bueno, que no funciona la cosa que trabajar así, fregar los platos no es lo mío O sea que no me gane ni un duro Pero ¿qué pasa? Al menos hicimos algo productivo y tenía en mente que era trabajar lavando los platos Yo no quiero hacer eso, yo quiero trabajar, pero ya me entendéis Bueno, la cosa es que ahora tiene que venir Natalia Tiene que venir Natalia a ayudarme a bailar y tal, pero también a lo del examen Pero ¿qué pasa? Que no para de preguntarme por Arta y me dice Oye Martina, Arta no sé qué, oye Martina, Arta no sé cuántos No sé qué le pasa con Arta, pero lo tiene entre ceja y ceja Y mira que ya no tiene entre ceja, pero no sé qué le pasa que es muy pesada con Arta Arta, Arta, Arta Y ahora no me pregunta ni por mí, pregunta directamente por él Dice, ay, no sé qué y no sé cuántos Imaginaos que a ella le mola a mi hermano Sería un marronaco que lo flipas Esperemos que no, porque si no, caos Bueno pues estoy aquí en casa de Martina Y la verdad es que estoy bastante preocupada Porque, bueno, a ver, os explico El otro día conocí a Arta y es que no sé lo que me pasa con él Que, bueno, me cayó bien y tal Pero, no sé, sentí algo raro Y no sé cómo decirle a Martina lo que me pasa Es que, no sé, me tenéis que ayudar a ver cómo lo digo Porque es que no sé cómo se lo va a tomar, o sea, no sé si se va a enfadar No sé si se va a reír, no sé si le va a parecer bien, si le va a parecer mal Tampoco sé si Arta le va a parecer bien Es que no tengo ni idea Bueno, allá vamos, venga ¡Anda! Por fin, te estaba esperando A ver, tía, ¿qué te pasa? Comunícate, Juliqoada Hablamos de mujer a mujer, explícanos Vale, tengo un problema ¿Te acuerdas cuando el otro día, bueno, me presentaste otra vez a Arta y tal Que estuvimos juntos, los tres Vale, pues... Como le voy a Arta, me muero En plan, a ver, es que... En plan es majo y tal Y es mono Sí, 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 es mi hermano Sí, me cae... No me digas que te gusta mi hermano A ver, a ver No, ni a ver ni a ver Natalia, explícate porque yo no te entiendo Es que yo cuando lo conocí, pues... Tuve una sensación, pues, como que... Me sentí muy apegada a él ¿Cómo que te sentiste? Que... No, Natalia, no, las dos horas así No, pero que... No sé, es cookie Yo si me haces así, no sé si estás bailando o me estás bailando A ver, que me parece mono tu hermano Que me mola tu hermano, ya está ¿Te mola? Me mola Arta, sí, ¿qué pasa? ¿Te mola mi hermano? Sí, ¿qué pasa? ¡Arta! Sí ¿Tú lo has visto? Sí No, qué pasa Mira, es mi hermano, no Vale, ¿y qué? No, yo qué sé, vete con otro Con mi hermano, no Primero con lo del Marco Y luego con mi hermano Mira, mira, lo del Marco no es culpa mía, ¿vale? Pero con mi hermano Oye, ¿qué crees que hago? Que te tengo que ver cada día Con mi hermano Que no, que mi amistad contigo no va a cambiar Porque tú y yo somos tú y yo Y tu hermano es tu hermano O sea que te mola Arta ¿Qué hago? Le llamo y le pregunto qué hago, tío No, lo llamo No, no lo llames No Lo llamo Qué vergüenza, no quiero que se entere Voy a llamar a mi hermano, eh No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hola, Arta Arta La cosa es que sabes que estoy aquí en clase de baile con Natalia, ¿no? ¿Sí? Vale Bueno, la cosa es que te quería decir que, bueno Arta, no digas nada Que Natalia te quiere decir una cosa Porque me ha contado que, bueno, Natalia como Ahora salta como un piso No, 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 juega No, 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 juega La cosa es que Natalia, eh A Natalia le... Ya está Fuera Mi tío Fuera Que no se lo digas a tu hermano Que no quiero que lo sepa ¿Qué quieres decir? Hola, Arta No Hola No ¿Qué quieres hacer así? No, pues llego y le digo Hola, Arta, ¿qué tal? Y ya está Me molas No Me molas Porque si tú no quieres que... ¡Vamos, vamos a bailar! Eh Si tú no quieres que esté con él, pues ya está No pasa nada, yo paso Lo verás así, lo verás en la discoteca de las... No, no, no Vuela Te piste una copa Tienes cuenta que es ruso, o sea, que es más raro que yo que sé Hostia, es verdad Que es más raro que el final Bueno, pues ya está Entonces lo dejamos ahí Bueno, eh, básicamente conseguí que Artan me lo firme, pero me faltaba el otro examen ¿Qué pasa? Que me lo tienes que firmar tú porque no quiero que se cabreé más conmigo porque será una bomba explosiva Como sea, con cuatro, pues... Vale, pero... Lo voy a hacer una vez Pero esto no significa que no tengas que estudiar, ¿eh? ¿Me vas a prometer que el otro lo vas a probar? ¿Me lo prometes? El otro lo vas a estudiar, ¿eh? Venga Cuando tú aprendes tus exámenes Porque de momento... Yo... Yo también los aprobo todos No te lo crees ni tú Ya está ¿Ya? Sí Eh, vale, bueno, esto lo tenemos por aquí Quiero hablar seriamente de los dedos de Arta Bueno, a ver, no te he dicho que ya está, que no se lo digas, esto queda entre tú y yo Ay, Natalia, de verdad, cuéntame que cómo te llegó a tu corazón, mi hermano Porque él no lo acaba de enterar Además, Arta, te voy a decir la verdad Me ha dicho que le pareces muy guapa y además, él también le gusta mucho bailar Él bailaba lo de... Esto ¿Sabe lo que digo? A ver, pero es que... ¿Tú bailas eso? No Arta, si quieres, te doy otra clase de baile para que aprendamos y la... No, a ver, Martina Yo es que, claro Por una parte, yo no quiero que esta tenga nada que ver con nuestra amistad y lo que hacemos Que va a tener nada que ver Por eso, porque prefiero dejarlo así y ya está Que él no lo sepa, nunca Y ya está Bueno, tarde o temprano lo va a oír Y lo va a saber Porque, tía, disimulas peor que... No, yo voy a disimular bien, ya verás Es la tibia que dice, mira, disimuladamente allí Y Natalia es así Bueno, yo por mí, yo voto de dejarlo así ¿Qué? Arta No me digas nada Arta, dime Brad Ya Nier, nier Que no te lo voy a contar Nier Que no Ya, claro que es algo importante, pero no te lo voy a contar Brad Nier Que no Ay, tú también, con tu interés, eh, hijo mío Hala, adiós Se me ha buscado el móvil, tío Ahora me preguntás, ¿qué es lo de Natalia? ¿Qué es lo de Natalia? Pues no, te lo voy a contar Que no le he contado nada Vale, vale, vale De respetar Muy bien Si tú me lo cuentas, yo me lo voy a contar Martina Te voy a dar un último, lo siento mucho ¿Qué pasa? A vosotros también os lo voy a dar Pues que he cogido, he abierto a arte y le he dicho que me gusta Pero, ¿por qué haces eso, tío? Natalia, tú eres tonta que se valía por tu culpa Que no, que no pasa nada Anda, dame tu móvil, tu móvil, ¿qué te está? No te lo voy a dar Pues mira, aquí está el mensajito Que no, no lo vas a desbloquear Sí, me siento contrasañalista ¿Cómo tú sabes mi contrasañal? ¿Qué? Natalia, yo aquí te mato, que estaré contigo Bueno, chicos, si queréis saber lo que ponen en el mensaje Y por favor, a ver Natalia, por favor, cállate Si queréis saber lo que ponen 3000 likes Por favor, suscribiros a tope Y lo hacemos público Madre mía, la casi le hago en un momento, Natalia Ya sabéis, siempre happy suscribiros un montón Porque esta tía la acaba de liar en un momentito ¡Suscríbete al canal!